Hola a todos, estamos en el segundo descanso del día 3 del Estrellas Poker Tour Ibiza con Dani Alicantino, Alicantino Dani, que tiene alrededor de 400.000 puntos y va en racha para meterse en la mesa final. ¿Qué tal? ¿Cómo estás viendo el torneo? Pues bien, la verdad que ahora quedamos 14 y me han cambiado de mesa. Mientras estábamos 3, tenía ZAC 7-9 en Ciudad Grande cuando yo era batón, la verdad es que era bastante infernal porque el tío tiene un mogollón de puntos, además juega bien y no se dejaba robar una. Ahora me han cambiado a la otra mesa, que hay un par de suecos, en chico sevillano, que es mi ciega pequeña cuando yo soy botón, bien, un chico mallorquín, que ya conocemos del caso de ahí en Mallorca está en Ciudad Grande, y Dragan Kostic, que es también mallorquín, también lo conozco, es el que hizo Headshap en el EPT en Barcelona. Y bien, bien, ahora tengo 400, gracias sobre todo que me he quedado con 200, que ZAC me ha dado un par de palos y me ha puse a un guiri 20 ciegas en ciega pequeña y yo tenía 10 ofes, le he pagado y ahí ya me he vuelto a doblar y ahora bien. La verdad es que cómoda, además en la mesa nadie tiene más puntos y hemos intentado aprovecharlo. Bueno, ¿es la primera vez que llegas tan lejos en un torneo así en vivo de este tipo? Sí, de mil más, sí, la verdad, sí, he hecho algún in the money y eso, pero no con posibilidades de hacer mesa final, no. ¿Crees que te pueden jugar los nervios una mala pasada? No, creo que no, tampoco hay tanto dinero y además es lo que te digo, ahora miras el salto de premios y hacer séptimo llegando aquí tampoco tiene más, hay que ir a por todas, no, yo creo que no, la verdad. Bueno, me ha dicho un pajarito que ayer por la noche lo pasaste bien en Pachá hasta altas horas. Sí, salimos todos, salimos todos. Yo me retiré un poco antes que los demás, no fui tan calavera, yo no cerré, pero bueno, sí, las cinco y media, seis de la mañana se me hicieron tranquilamente. Sí, sí, hasta esto es lo más duro, digamos. Bueno, pues te deseamos muchísima suerte y esperamos que la siguiente entrevista sea porque estás en mesa final. A ver, a ver, muchas gracias. Gracias.